Esto nace desde mi origen, nadie quiso, así nació, cuántas sangres en un solo cuerpo dará un cariño azul soy yo. Esto nace desde mi origen, nadie quiso, así nació, cuántas sangres en un solo cuerpo dará un cariño azul soy yo. Mi harinao está revuelto, pa' que ustedes se den cuenta, un hijo de maria soltera con potencial se manifiesta. Estoy en mi salsa con todo empeño, me convoco y aparezco a viento fresco, de tan lejos pillo en su reino parentesco. Propiamente, autenticente con mi escrito ser poblante, octubre trajo borrón y sigo a Londrinas emigrantes para que canten. Todo está en mis manos, tengo autocontrol, con un tímido corbitirano y su fogón dimensión al dolor. Donde sea que caminas hay alcohol, compártela, no vende la casualidad o no, pero acá estoy. En zona araucana, con la manzana, manzana, y su jugo combinado con astina tostada. Un buen mezclado, y no me pueden negar que tengo cuesta harinao. Con clase en los hurgazos, como no se va mezclado, por mi parte ni la hechao, si no me quieren permiso. Espina clavada, atravesada como maleficio. ¿Quién podrá parar la rabia que contagia como alergia? Sangresan revuelticos que se alzan en un grito de vigencia. Champurrismo de vivencias que parecen de película. Me cuesta asimilar lo que es normal en los tiempos de hoy. Violenta están las razas del mundo, que se reflejan en los sueños de vagabundos, coribundos a lo largo del país. De aquí, de al principio a fin, antes de nacer, tú, antes de morir. En Chile hay un país que no está reconocido por su doctora raíz. ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Por qué ellos no quieren? La autonomía a ti te la pasaron, entonces ¿quién la tiene? Un espíritu libre, durmiendo con laurel. Esto nace desde mi origen, nadie piso. ¿Así nació? ¿Cuántas sangres en un solo cuerpo? De Araucanía azul soy yo. Esto nace desde mi origen, nadie piso. ¿Así nació? ¿Cuántas sangres en un solo cuerpo? De Araucanía azul soy yo. Parapapapá. Parapapapá Parapapapapá Galera papapapá Dinxá 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 Kimberly geben anular ensaera Strategy chính Chlichkeit Ch 피�danía azul weapons